Música 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 Para Thalia compadritos Música Oye Roby Música Música Como en la cadeneta su herencia Saluditos, saluditos 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 Que miro que se sabe, no se baile el acú Y eso me gusta, mares, si no le mito me pinta Y como nombrás, yo no voy a enfrentar Te voy a guardar, no para bailar todo el tiempo así Y ahí baila todo, ahí en el acúmen señor Me dice que me llora, pero me aprende y no sé que confía Se le suelta y me aparenta, me agarré su pollera Y el miti así es que hay descurrido, ese tiene que venir Baila, baila, baila Bailame en su vecindio, mírame son los aves y te llame con los brazos Bailame en su vecindio, mírame son los aves y te llame con los brazos ¡Valeo! 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 Gozando, gozando y vuelvo 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 Gozando, gozando y vuelvo